Eliminar el peso y crear una moneda, un peso virtual, ¿tiene alguna potencial interesante? Bueno, hay un proyecto del exdirector del nuevo Banco del Chaco, Carlo María de los Santos, que acercó al equipo de Alberto Fernández con la idea de, sí, efectivamente, crear una moneda virtual. Estamos en comunicación con el economista Alejandro Rodríguez. Muchísimas gracias, Alejandro, por atendernos. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Una política monetaria que decida eliminar el peso, el billete y convertirlo en una moneda virtual. ¿Qué tipo de efectos tiene y por qué se buscaría? A ver, primero una aclaración. El peso hoy en día, al igual que la mayoría de las monedas en el mundo, o sea, no es una cuestión de Argentina nomás, es principalmente lo que llamaríamos una moneda virtual. Es dinero digital, o sea, ceros y unos en computadoras. Nosotros generalmente asociamos el dinero con los billetes y las monedas, que en economía es lo que llamamos el circulante. Pero lo cierto es que la mayoría del dinero hoy en día está en otra forma de activos, que son, por ejemplo, los depósitos en cuenta corriente, caja de ahorro, plazos fijos y demás. O sea, son datos en el mundo de Internet. Sí, a ver, hoy en día lo podés acceder a través de Internet, ¿está bien? En otra época era un poquito más complicado, eran registros realmente en papel, o sea, antes que existan las computadoras eran registros en papel, en libros de balance, para los que estudiaron contabilidad hace unos cuantos años se deben acordar, y se anotaba en los libros los números, ¿está bien? Pero no había una contraparte física de un billete, una moneda, que estaba, digamos, atrás de ese dinero virtual. Claro. Para que tengan una idea, las dimensiones, hoy en día en la Argentina hay 850 mil millones de pesos en billetes y monedas. Sí. ¿Está bien? Que los tenemos nosotros, algunos están en los bancos, digamos, físicamente en los bancos, en los cajeros automáticos. Sí, una existencia física, billetes constantes. 17 físicos, claro. Claro. Ahora, en depósitos, ¿está bien?, que sería el dinero virtual, también tenemos 3 millones de millones de pesos, o sea, eso sería aproximadamente 3 y media veces el dinero. Y ese dinero virtual, esos depósitos, en realidad son mucho más líquidos que el dinero en papel, también, o sea, que es mucho más fácil para usar para transacciones muchas veces, lo que llamamos, tiene una velocidad de circulación mucho más alta. Y para que se den una idea, en un mes en Argentina, con lo que serían cuentas corrientes y depósitos en caja de ahorro, se realizan alrededor de 6 millones más, casi 7 millones de millones de transacciones. Ahora, entonces... Es un número mucho más. O sea, el dinero en sí es prácticamente un activo virtual o digital hoy en día. Ahora, Alejandro, eso es algo completamente distinto de que una nación decida tener una moneda como una criptomoneda, son dos universos distintos. Sí, a ver, hay una cosa con las criptomonedas, pero eso es otro tema, o sea, eso es una metodología que uno utilizaría para implementar una moneda digital o virtual, pero puede haber otras, ¿está bien? Y eso no es un tema económico, es un tema para los ingenieros en sistemas. Claro, es tecnológico. De cómo lo implementar, digamos, bueno, a ver, de qué medidas de seguridad le pones... Uy, perdón, que se me cayó el teléfono. De qué medidas de seguridad le pones y, además, no le preguntes a los economistas, preguntarle a alguien que sepa de software y computadoras. Ahora, ¿no hay una idea de que las criptomonedas no tienen el respaldo de un banco central? En cambio, la moneda nacional sí. A ver, eso sería si es una criptomoneda que no está emitida por un banco central, pero un banco central podría, si quisiera, generar su propia criptomoneda. ¿Y cuál sería la ventaja de que un banco tenga una criptomoneda? En el proyecto que comentábamos, no hablan de criptomoneda, sino de usar los sistemas, bueno, digitales y de Internet de los bancos. Eso ya está, eso ya está. Y como te digo, ya la mayoría de las transacciones y la mayoría del dinero está en ese tipo de sistema. También, que es el sistema bancario, financiero común y corriente. Lo que agrega este proyecto es que habría una tarjeta a partir de la cual el Estado y los organismos del Estado podrían controlar mejor el tema de la recaudación. Pero eso ya está, se llaman tarjetas de débito, de crédito, tarjetas prepagas, tu home banking, o sea, todo ese sistema ya está. Lo único que agregaría a este proyecto, por lo que pude leer en una nota, o sea, ni siquiera sin leer el proyecto, pues lo busqué y no lo encontré, es eliminar completamente el dinero físico. ¿Está bien? Eso sería lo único. ¿Eso es posible? A ver, en principio sí sería posible. No es posible, dejamos de imprimir. Nosotros estuvimos, por otros motivos, muchas veces cerca de eliminar el dinero físico, prácticamente porque la gente ya no lo quería tener más. Claro. O sea, porque la demanda de pesos se iba a cero, teníamos una hiperinflación, digamos, ahí estábamos al borde, hacía un pelito de eliminar el dinero físico. ¿Y qué es lo que hacíamos en esa época? Usábamos dólares. ¿Está bien? Buscábamos un sustituto. Entonces, si buscan... A ver, el dinero existe porque hay una demanda por dinero, no porque hay una oferta por dinero. ¿Está bien? El dinero es papel pintado, papel pintado puede crear cualquiera. Lo importante es que haya una demanda por ese dinero. Y si al gobierno se le ocurre de algún momento para el otro eliminar la oferta de dinero en papel, la demanda probablemente siga existiendo y entonces lo que vamos a hacer es buscar un sustituto. ¿Está bien? Serán los dólares, serán los bitcoins, serán los pesos uruguayos, algo le vamos a encontrar la vuelta, está bien, y vamos a usar. Muchísimas gracias, Alejandro, por estas precisiones que hacen que entendamos efectivamente de qué se trata esto y cuánta verdad o cuánto alcance realmente tenía. Gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Vamos a un corte en la Repregunta Noticias Afondo y enseguida volvemos Nixon, el impi...